En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos amigos, mi gente, es de Buena Noche, gracias por estar ahí, gracias por informarse con nosotros. Señores, de verdad que aquí en Estados Unidos, la campaña Donald Trump, Biden, el asunto frontera México, y así sucesivamente, entre otros temas, pica y se extiende. Y sobre todo, señores, lo que está pasando en la frontera, ante la afluencia masiva de migrantes, la decisión del gobierno de Trump, y sobre todo, señores, porque hay mucho disgusto, disgusto por todo lo que está pasando en muchos estados. Bueno, la realidad es que quisimos hacer un trabajo especial, precisamente porque el presidente Biden, ya ustedes han escuchado esto, ha tomado una decisión con el asilo. Muchos otros quieren que tome decisiones con otros asuntos y promesas incumplidas de campaña, mientras Donald Trump por ahí arrecia. Pero el asunto de nosotros, y con lo que vamos a iniciar hoy, entre otras informaciones, es la decisión de Biden, y que dicen los expertos, así mismo es, iniciamos en Buena Noche. El anuncio del gobierno de los Estados Unidos preocupa a miles y miles de personas, principalmente latinoamericanos, ante las restricciones en la frontera con México, para evitar que sigan llegando migrantes en masa. El presidente Joe Biden se propone aplicar una orden que suspenderá solicitudes de asilo, para lo cual habló con oficiales de la patrulla fronteriza y funcionarios locales mientras. Según expertos, esto no es secreto para nadie, pues a juicio de muchos, al gobierno de Biden se le está yendo de las manos el control de millones de personas por la frontera con su vecino México, por donde entraban personas de todas partes, y según se dice, poniendo en riesgo no solo su reelección, sino la seguridad ciudadana de la nación. Cabe recordar que aunque se anunciaron las nuevas restricciones que incluyen a los migrantes que buscan asilo, para muchos aún falta mucho por hacer, pues miles y miles de personas ya están en USA, sin trabajo y con mucha carencia. Y según hablan expertos, muchos hasta han tenido que delinquir para poder sobrevivir. Otros están en las calles, desesperados, y algunos en refugios o en casa de familiares a la espera de una decisión. La realidad es que la Casa Blanca trata de neutralizar la migración como tema de controversia política de cara a las elecciones de noviembre. Y para muchos expertos, esta decisión del gobierno de Biden no es sorpresa, porque, reiteramos, el descontrol migratorio ha estado afectando la reelección demócrata. Cabe reiterar que la medida o restricciones impedirá otorgar asilo a migrantes una vez que las autoridades estadounidenses determinen que la frontera sur se encuentra rebasada. La ciudad de Biden no es sorpresa.